¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Como habéis visto en la miniatura o en el título del vídeo chicos, ya tenemos por aquí Nueva actualización de Crash of Cards Después de la gran demora de Crash of Cards debido a los lanzamientos de nuevos juegos Ya tenemos por aquí una nueva actualización chicos Antes de empezar a ver todo lo nuevo chicos, tres cosas en concreto Una de ellas me ha flipado que flipas Os recuerdo que si dejáis un like y os suscribís Mañana subiré una apertura, una muy buena apertura de máquinas chicos Así que ahí lo dejo Y nada, vamos a empezar con el vídeo, va a ser un vídeo muy cortito chicos Pero no os preocupéis que lo vamos a ver todo al detalle Vamos con lo primero que es nada más y nada menos que una nueva pintura Si chicos, tenemos nueva pintura, nueva pintura especial Que no lo he dicho, especial chicos La estaréis viendo en la pantalla, delante de vuestros ojos, en vuestro móvil Esa es la pintura Es como, bueno, es una textura Es como pelusa, es como si fuera un peluche ¿no? Los coches la van pasando, van pasando los coches Es como si fuera pelusilla ¿no chicos? Dan como ganas de abrazarlo Segunda cosa y un poquito más importante chicos Algo que queríais, algo que queríamos todos Que estamos deseando que pasara Y es que vuelve, atentos, lo que vosotros queríais El mapa mansión, sí chicos Vamos a tener de vuelta el mapa de la mansión chicos Los nuevos, bueno Los nuevos no, los que, bueno Los que llevéis ya un tiempo Pero bueno, vinisteis después de que quitaran el mapa mansión Vais a poder tener ese coche oculto Que se esconde en ese mapa mansión chicos Es muy fácil de conseguir en este canal Vais a poder ver como se consigue Perfectamente, es muy fácil Y nada, como veis ahí Es un poco diferente a lo que ya conocíamos Vais a ver ahí una puerta Con un ojo Que obstaculizan un poco las escaleras Bueno, habrá cambiado un poco, no pasa nada Nosotros muy contentos de que vuelva un mapa tan mítico chicos Y nada, faltaría ver lo último Y lo que a mí me ha encantado Me ha alucinado Como estáis viendo chicos Hay un nuevo coche Pero es que no es ese coche lo que a mí me fascina Miradlo bien Lleva una ametralladora encima Si chicos, una ametralladora Y no solo eso, sino que No debes ni apuntar Apunta sola Hacia los coches que tienes alrededor Es una cosa que está muy rota Vale chicos Vamos a poder reventar muchos coches con ese nuevo Power Up Que no sabemos si será exclusivo de ese coche Sabéis que Hay algunos coches como el barco pirata Que bueno La primera vez que consigue un Power Up va a ser esos cañones O los misiles Del otro coche épico Y hasta aquí lo último que se sabe de Crash of Cars Chicos Nada, estar suscritos Para nueva información Deciros que falta poco para que venga En este canal sale Y lo sabréis Así que suscribiros De verdad chicos En este canal Somos 100% Crash of Cars Y si te gusta el juego No sé qué no hace Suscrito Y nada No sé qué más deciros Voy a despedir ya el vídeo La actualización vendrá dentro de poco Yo estimo que entre el 15 de octubre Que es ya Y el 20 O Quien sabe si al final del mes de octubre Lo importante es que viene ya Viene con nuevas cosas Con cosas muy chulas Va a estar muy bien chicos Y nada Con muchas ganas Me despido eh Venga Adiós Adiós